Tema número 4. PowerSchool SIS. Tecnología flexible, innovadora y fácil de usar de PowerSchool SIS, el software líder para instituciones educativas K-12. Proporciona soluciones de aprendizaje híbridas, remotas y en persona, desde asistencia y programación flexibles hasta páginas, campos y más personalizables. Mejore sus operaciones educativas al colaborar con la comunidad mundial de usuarios comprometidos y activos a través de grupos de usuarios, eventos de capacitación nacionales o regionales, videos y foros. Además, cree sus informes o utilice uno prediseñado para enviar informes de cumplimiento provisionales o estatales en línea. Use la aplicación móvil PowerSchool para obtener acceso al progreso, calificaciones y responsabilidades. Tendrá la opción de portales en línea para estudiantes y padres para mantener a los estudiantes responsables y a las familias comprometidas. Además, su equipo dedicado de expertos en seguridad y cumplimiento se encargará de la seguridad de la aplicación para que todos sus datos permanezcan seguros. Amplíe su funcionalidad a través de la interoperabilidad de PowerSchool SIS y otras soluciones. También puede confiar en este sistema de información estudiantil moderno, siempre disponible y fácil de usar para mejorar la administración diaria, la productividad, las operaciones y la comunicación e identificar áreas problemáticas para garantizar la financiación adecuada con informes sencillos. PowerSchool ofrece verificación de límites y direcciones, cálculos de calificación avanzados, seguimiento de activos, asistencia y historial de cambios, creación del curso, asignaciones de curso, base de datos personalizable, seguimiento de progreso, sistema de complementos, API, boletas de calificaciones, informes de estado, historial de pruebas, transcripciones y mucho más.